Bueno, hoy hemos firmado un convenio con el ministro de Gobierno, Carlos Macei, por el cual vamos a lograr cumplir un viejo anhelo, que es abrir sedes de policía judicial en el interior de la provincia, más precisamente cinco, en Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Villa Dolores y de Anfunes. Esto va a permitir, en una primera etapa, que la policía científica tenga presencia en toda la provincia, fundamentalmente para recolectar huellas en los delitos más graves y también para el traslado de cadáveres, que es un tema bastante sensible y problemático cuando ocurren homicidios culposos. Con relación a este tema, la provincia va a colaborar con el aporte de camionetas y también de morgueras. La policía de la provincia va a prestar personal también, que va a colaborar en la recolección de las huellas. Y nosotros, por supuesto, como ministerio público, vamos a poner gente de policía judicial que va a estar a cargo desde cada una de las sedes.